Tras afirmar que el gobierno del estado no está confrontado con el Congreso local, el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, anunció que ya están afinando la presentación que harán del paquete fiscal 2016, el cual busca beneficiar únicamente a los ciudadanos y no a los partidos políticos. En conferencia de prensa que el bronco ofreció al término de la reunión semanal que sostiene con su gabinete, afirmó que ojalá y los alcaldes del estado y los diputados locales busquen el bien común y no de sus partidos políticos. Nosotros no hemos provocado al Congreso nada, deben de esperarse a que nosotros les mandemos el presupuesto, lo único que están haciendo es provocar ellos esta discusión y esta polémica, nosotros no estamos provocando nada, ni hemos provocado nada, nunca vamos a provocar al Congreso, yo lo he dicho, yo respondo al Congreso. Cuando el Congreso nos está planteando a nosotros, nosotros respondemos, nosotros no le hemos planteado nada al Congreso, nosotros estamos analizando completamente el estado que guardan las cosas del gobierno y es muy curioso, ¿por qué no lo hicieron antes? O sea, ¿por qué no le pusieron esas trabas al gobierno anterior y al anterior? O sea, ¿por qué hoy lo hacen? Eso es muy curioso. Y entonces, son procedimientos que creo que no hay necesidad de apresurar. Creo que deberían de estar revisando las cuentas públicas del anterior gobierno y del anterior y revisar las cuentas públicas de los presidentes municipales que se fueron. Esa es la chamba que tienen que hacer los diputados en este momento. Y entonces, lo único que han hecho es ponerle condiciones al gobierno sin necesidad, vaya, nosotros vamos a plantear un presupuesto que va a beneficiar, beneficiar a los ciudadanos, no a los presidentes municipales, ni a los diputados, ni a los partidos políticos. Estamos proyectando un presupuesto que beneficie de manera individual a los que menos tienen. Y será a través del gobierno. Ese es el presupuesto que el gobierno va a plantear para el gobierno. Cuando los presidentes municipales planteen su presupuesto, creo que los diputados también tienen que revisar eso. No he visto ninguna ley que limite a los presidentes municipales, ninguna. Referente a los continuos boquetes financieros que están encontrando en todas las dependencias, como licitaciones de último momento, falta de pagos de medicamentos y otros más, el mandatario estatal afirmó que están preparando un paquete completo para hacer una sola denuncia, muy bien instrumentada, y se castigue a los responsables de los desfalcos millonarios. Era una práctica muy socorrida en el gobierno anterior, que todo se hacía conveniencia de una parte o de varias. Nosotros estamos revisando, lo dije también al medio que publicó esta nota, que he dado instrucciones a la Contralora, de hecho hoy vimos aquí parte de estos temas, para que revise exactamente eso. Y hemos dado instrucciones a todos que no se contraten no outsourcing nada, outsourcing nada, mientras no sea conveniente para el gobierno y no que trabajemos así, porque eso es simplemente engañar. El contratar así engañamos, entonces cuando tengamos que contratarlo así sea transparente, en equidad de responsabilidades, en equidad de obligaciones, en equidad de participar. No les hemos dado carnita a ustedes, ustedes quieren carnita, y ahorita lo único que hay es hueso. ¿Me explico? Entonces la carnita nos la estamos reservando para que haya un buen, una buena decisión legal, y no simple llamar a petate. El Bronco anunció que también el Estado ya está integrando la investigación que hará de la administración estatal que promovió al PRI, donde el exgobernador Rodrigo Medina firmó un contrato para pagar con fondos públicos al menos de 32 millones de pesos a una empresa privada. Creo que ahí los diputados del PRI no dijeron nada, ni los del PAN, porque también va a haber algunos del PAN. Es decir, puede ser que encontremos muchas otras cosas. Es ahí donde yo cuestiono a los miembros distinguidos de un partido político que hoy se quedaron callados y no salieron a defender el patrimonio del Estado, que tanto hoy dicen que lo están defendiendo. Entonces, ahí leí las declaraciones del presidente del partido que dice que no fue en su tiempo, que fue en tiempo de Sergio Lanís, pero él sabía y no acusó. En la larga rueda de prensa, el Bronco también afirmó que se entrevistará con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Arenas Batis, para que revise la actuación de los jueces, en especial de la jueza de control, Verónica Díaz Landeros, que liberó a 10 involucrados en un narcolaboratorio. Llevar a la cárcel a quienes cometen un delito y luego un juez o una jueza toma decisiones y parece ser que ya tiene fama de tomar decisiones muchas. Entonces, nosotros ya le pedí al procurador, de hecho se lo hice saber el viernes mismo, que busque la manera de cómo podamos reunirnos con el presidente del Tribunal Superior y podamos revisar las acciones de esa juez. Porque yo tengo quejas de esa juez de mucha gente, que de repente, por razones muy simples, deja a la gente fuera de lo que sea. Entonces, si estamos tomando una decisión de combatir el delito y luego un juez los deja salir, eso estamos dando una mala señal. Finalmente comentó que esperan que durante la próxima reunión de la CONAGO, los gobernadores de los estados aprueben su iniciativa de transparentar todas sus acciones, tal como él ya lo viene haciendo en Nuevo León. En la cámara Jorge Parra, en Radio y Televisión de Nuevo León informa Armando Zúñiga.